Una flor que no se seca y que su aroma convence es mi querida huasteca, es la huasteca hidalguense bajo un sol que abraza tanto, se baila y se canta el sol los tordos ríen en su canto, diciendo date un quemón le han cantado a Veracruz, a Jalisco y Tamaulipas con gusto le canto a Hidalgo que tiene cosas bonitas y a Jalisco y Tamaulipas Pachuca la bella y rosa de mi tierra es capital de la que vivo orgulloso por su rico mineral pa' mujeres tulancingo, lo mismo en Sacoaltipán hay unas coloraditas que hasta calenturada le han cantado a Veracruz, a Jalisco y Tamaulipas con gusto le canto a Hidalgo que tiene cosas bonitas Música 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 Es tan linda mi huasteca lo más rico es saborear Saca huil y carne seca con bemoles del lugar enchiladas con bocoles, las truchas que buenas son no hay mejor que mi huasteca para darse un buen quemón le han cantado a Veracruz, a Jalisco y Tamaulipas con gusto le canto a Hidalgo que tiene cosas bonitas Música Música